Vamos a dar comienzo al segundo panel de esta jornada. Es un panel bastante especial porque cambió un poco a calor de las últimas discusiones. Originariamente no queríamos introducir en el programa un panel que fuera abiertamente o exclusivamente sobre cuestiones penales porque siempre sentimos, por lo menos las feministas, que ese es el rincón donde nos quieren sentar para tener una discusión cuando se habla de nuestros derechos o de nuestras privaciones de derechos. Pasaron, bueno, por un lado ha cambiado el contexto drásticamente en las últimas semanas. Para quienes no son de aquí, las discusiones en torno del punitivismo en materia penal se han recrudecido a partir de un violento asesinato de una joven que además era activista política. No es que sea exclusivo este cruel asesinato, de hecho al día siguiente hubo otro del mismo tenor. En nuestro país muere una mujer cada 18 horas, tiene una muerte violenta, es asesinada por ser mujer. Entonces, dos coyunturas que la Urana Malacasa, que originariamente estaba en este panel y que no iba a hablar desde una perspectiva del derecho penal, fue invitada al Comité contra la Tortura para exponer la situación de las compañeras travestis en la provincia de Buenos Aires, que es el colectivo en nuestro país que sufre mayor violencia institucional desde todos los sentidos en los que se puede interpretar la violencia institucional, no sólo como aquella que ejerce las fuerzas represivas del Estado, sino también la privación de derechos económicos, sociales y culturales. Es la única población de nuestro país que tiene una expectativa de vida que no supera los 35 años. Entonces, bueno, se impuso esa coyuntura y viajó hacia allá. Aprovechando que Gabriela estaba en un panel en donde se iban a discutir cuestiones más territoriales, Gabriela Carpinetti es una abogada militante que lleva muchas causas que están vinculadas al contenido de ese otro panel. Bueno, le invitamos a estar en este y convertimos el panel abiertamente, vamos a asumir las feministas el debate del derecho penal, así que las voy a dejar con la coordinación, que la va a hacer Verónica Espaventa, a quien queremos mucho porque trabaja en el Tribunal Superior de Salta, pero en realidad era de nuestro Tribunal Superior, y antes de ser del Tribunal Superior era muy amiga, trabajó con Alicia en la cátedra, así que bueno. Verónica es abogada por la Universidad de Buenos Aires, magister de la Universidad de Salamanca, secretaria letrada de la Corte Suprema de Justicia de Salta, integrante de la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de la Provincia de Salta, es docente de posgrado en la Universidad Nacional de Salta, docente de las escuelas de la magistratura y del Ministerio Público de Salta, integrante de los comités académicos de las carreras de especialización en estudios de género, en derechos humanos, y de la maestría en derechos humanos de la Universidad Nacional de Salta, y es autora de numerosas publicaciones relativas a temas de discriminación y género. Bueno, Paula, muchísimas gracias por esta presentación, la verdad que es muy especial para mí poder estar en este espacio, agradezco infinitamente la invitación de Alicia Ruiz y de Paula, quienes han sido un poco quienes me introdujeron en estos temas hace algunos años ya. Bueno, esta mesa es, el título de esta mesa es Normas, discriminación e invisibilización de la violencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!